¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí está un nuevo videíto por el canal. Este es lo que lo vieron ver en el título de esto más lo que viene a ser el tag de youtuber. Y pues básicamente les quería decir que subí este video ya que el cabrón de mi amigo Nacho Limón me ha nominado. Cuando yo le dije que no quería que me nominara pero igual me nominó. Y pues muchos de ustedes me comenzaron a escribir por los comentarios porque básicamente él me ha nominado. Y pues decidí terminar haciendo lo que viene a ser el video del tag de youtuber. Y básicamente empezar con lo que viene a ser el tag, quiere decir que el video o el gameplay de fondo no sé que van a tener. Así que espero que estén bien acompañados con una carrera de GTA V o con algo de GTA V. Y ahora sin nada es crear, vamos a empezar con lo que viene a ser el tag. La primera pregunta del tag es ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Y bueno, la primera persona a la cual yo me suscribí en YouTube, la verdad no me acuerdo, eso fue como 4 meses. Y el primer canal que yo me suscribí fue el canal de Dead. El cual es un canal de troleos, si no lo conocen pues tan solamente busquen el nombre de Dead y lo van a encontrar. Y pues fue la primera vez a la persona que me suscribí ya que básicamente no sé de sus videos me gustaron mucho. Y pues básicamente fue el primer canal que me suscribí porque quería ver más videos de esta persona. La segunda pregunta de lo que viene a ser este tag viene a ser ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de YouTube? Pues la verdad lo que más me gusta de YouTube, pues básicamente la gente que ve mis videos, o sea los comentarios. Es como no grabar el video, no editarlo, o sea lo que más me gusta de todo el proceso de subir un video es ver los comentarios que ustedes me dejan. Porque si se dan cuenta en la mayoría de mis videos yo siempre respondo a casi todos los comentarios. Y porque la verdad a mi me gusta leer todos los comentarios y por eso me gusta ver la gente que me apoya, la gente que me inscribe todos los días. Y eso la verdad es que es algo que a mi me gusta y por eso es que básicamente doy premios a los suscriptores más activos del canal. Como ya les he dicho en anteriores videos. Entonces básicamente es lo que más me gusta de YouTube. Lo que menos me gusta de YouTube es básicamente la gente que te puedes encontrar en él. Porque además de encontrar buenas personas, de buenos amigos, también puedes encontrar personas muy mierda, muy malas. Y pues eso sería algo que no me gusta de YouTube. La tercera pregunta de este tag es. ¿Has cancelado tu suscripción a algún canal? Y bueno, la verdad es que yo recuerdo y no he cancelado la suscripción a ningún canal. Porque yo antes de suscribirte a un canal siempre, o sea lo pienso muy bien. Si ese canal en serio me gusta. Y pues tan solamente si veo que ese canal me gusta mucho me suscribo. O si no, pues no me suscribo. Entonces básicamente nunca que yo me recuerde me he suscrito de algún canal. La cuarta pregunta de este tag es. ¿Si alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Y bueno, la verdad es que me pasa muy a menudo quedarme sin ideas para grabar. Yo siempre suelo subir los videos a las 3, 2 de la tarde, hora colombiana. Y pues la verdad a veces me despierto un poco tarde y no tengo idea de qué subir. Ya que como ustedes saben, la mayoría de mis videos son de trucos de GTA V. Y pues de vez en cuando no tengo ningún truco que subir. Y pues la verdad me rompo mucho la cabeza intentando buscarle qué subir. Y además de esto, subirlo. Básicamente lo que voy a hacer es la hora más o menos a la cual yo subo todos mis videos. ¿Vale? Esto como me pasa muy a menudo quedarme sin ideas para grabar. La quinta pregunta de este tag es. ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Pues la verdad sí me importa el número de suscriptores que tengo. La verdad es que yo no los veo como un número, sino que los veo como unas personas que están detrás de una pantalla viendo mis videos. Y pues básicamente eso es lo que yo veo de ustedes cuando se suscriban a mi canal. Porque sinceramente mucha gente dice que 100 personas son muy poca gente. Pero si ustedes colocan a 100 personas en su cuarto. Van a ver que básicamente no van a caber. O si caben van a estar muy pegados cada uno de otros. Entonces como digo, si 100 personas son muchas personas. Imagínense 20.000 personas que ya somos en este canal. Y pues como digo, para mí es algo que yo no los veo como un número, como una cifra. Sino que los veo como las personas que ven lo que viene a ser este canal. La sexta pregunta de este tag es ¿Te cae mal alguien de YouTube? Pues la verdad es que caerme mal alguien de YouTube, muy pocas personas. De vez en cuando algunas personas las cuales simplemente me copian. O algo así. Pues que la verdad lo veo muy normal. No es algo que me moleste. Pero sinceramente de caerme mal alguien no lo creo. O sea, de pronto yo he tenido alguna pelea con alguien. Sí, pero de caerme mal alguien no me cae nadie mal en YouTube. La séptima pregunta de lo que viene a ser este video es ¿Cuál ha sido el peor comentario que te han hecho? La verdad es que yo no veo los comentarios negativos. Tan solamente si digo que es un comentario que me estáis insultando. Lo que hago es bloquear a la persona de mi canal y ya está. No vuelvo a ver ningún comentario de esta persona. Y además ni los términos de la verdad. Tan solamente los bloqueo enseguida y ya está. O sea, técnicamente me lo paso por el huevo y ya está. Lo voto, o sea, lo bloqueo del canal y ya está. La octava pregunta de este DAG viene a ser si cambiarías algo de ti en YouTube. Pues la verdad que en estos momentos no cambiaría mucho de lo que viene a ser mi canal en YouTube. La verdad es que me siento muy contento con el contenido que estoy subiendo. Pero de vez en cuando sí me da ganas por subir cosas diferentes. Pero me da miedo ya que como mi canal es de trucos. Y la verdad subir algo lo cual no se ha relacionado con trucos. Por ejemplo, este video. La verdad no sé si va a tener apoyo en el canal. Y por eso me da un poco de miedo. Pero la verdad cambiar algo no lo cambiaría. Me siento muy contento de los suscriptores que tengo. Del contenido que subo y básicamente todo lo que viene a ser mi canal. La novena pregunta de lo que viene a ser este video es. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en YouTube? Y bueno, el consejo que le diría a alguien que quiera empezar en YouTube. Es que básicamente esto tiene su tiempo. Que hay que tener mucha paciencia. Ya que los suscriptores, las visitas, los comentarios no se consiguen de un día para otro. Esto lleva su tiempo. Yo llevo un año y medio subiendo videos en YouTube. Y la verdad no me arrepiento de subirlos. Pero la verdad si tú estás interesado en esto. Y tan solamente lo quieres hacer por dinero. Que la verdad no vas a conseguir nada de dinero. Te lo digo yo que no consigo nada. Y pues la verdad como te digo. Esto lleva tiempo. Si en realidad a ti no te gusta entrar en YouTube. Tan solamente lo haces por dinero. O por algo así. Que la verdad como te digo. No vas a conseguir nada de dinero. Te digo que tarde o temprano lo vas a terminar dejando. Porque esto es algo que consume mucho tiempo. Y pues la verdad yo me paso casi todo mi día grabando videos. Y pues la verdad es algo como te digo. Si te gusta de seguro vas a lograr hacer algo en YouTube. Pero si no te gusta. Como te digo. Es mejor que ni lo intentes. La décima pregunta de este video. Es si crees que todo el mundo es capaz de hacer videos. La verdad es que si. Yo creo que todo el mundo tiene su propia personalidad. Y que todo el mundo es capaz de hacer lo que se proponga. Y pues la verdad yo creo que. Todo el mundo puede hacer videos en YouTube. Que si se lo proponen. Que si en verdad les gusta. Lo van a poder hacer. Sin ningún lugar a dudas. Y pues como dije. Para mi. Todo el mundo puede hacer videos a YouTube. Y bueno. La onceava pregunta de este tag. Y la última. Viene a ser. ¿Dónde y cuándo grabas? Pues. ¿Dónde grabo? Pues grabo en lo que viene a ser mi cuarto. En lo que era mi cuarto. Porque ya no de mi cuarto. Ya que ahora están solamente de mi hermano. Es algo confuso. Pero básicamente. Lo voy a intentar de definir lo mejor posible. Antes yo viví. Antes este era mi cuarto. Y lo compartía con mi hermano. Y ahora no duermo en este cuarto. Por lo cual ahora están solamente de mi hermano. Pero al igual. Aquí tengo todas las cosas con las cuales grabo. Mi computador. Mi play. La pantalla. Todo lo tengo aquí. Y pues básicamente. Es como el lugar donde yo grabo los videos. Que viene a ser también mi cuarto. Por decirlo así. Es como. Mi cuarto. Es donde grabo básicamente. Por decirlo así. Y cuando grabas. Pues la verdad. Grabo todas las mañanas. Cuando me despierto. Lo que viene a ser las 11 de la mañana. Ahora colombiana. Y pues para terminar subiendo el video. Lo que viene a ser las 2 de la tarde. Y pues grabo lo que viene a ser todos los días. Como ya saben. Y bueno. Hasta aquí se termina. Lo que viene a ser este tag del youtuber. Espero que te haya gustado. Y si es así. Me puedes dejar un like. Y suscribirte. Y por lo que me puedes dejar en los comentarios. Varios más ideas. Y si quieres seguir viendo más videos. Como este. Ya que como dije. Mi canal es de GTA V. Y es algo raro. Es lo que viene a ser mi canal. Entonces básicamente. Este es el segundo video del día. El primero fue un truco de GTA V. Y por la verdad. Lo que viene a ser ahora. Viene a ser los nominados para mi canal. Pero la verdad es que. Yo no tengo ningún nominado para este video. Así que. Me da igual. O sea. Si tú quieres hacerlo. Hazlo y ya está. ¿Ok? Y esto es básicamente. Espero como dije. Que te haya gustado este video. Y así no es crear. Yo me despido. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Chao. Chao.